de la ciudad de México. Giovanni Medina, el padre del hijo de Ninel Conde, le envió un mensaje a nuestra María Celeste en respuesta a mi entrevista con Marjorie de Sousa el día de ayer, quien negó tener una relación con el candidato presidencial a México, Ricardo Anaya, como esto lo había dicho previamente Giovanni Medina. Bueno, Giovanni escribió en sus redes y cito, en México no podemos ser omisos ante la candidatura de un personaje oscuro como Ricardo Anaya, que representa todo lo que ya México no queremos que sea. Giovanni ha dicho que el político ha ayudado a Marjorie a mantener a su hijo alejado de su padre Julian Hill, a quien él defendió y escribió lo siguiente, tampoco puedo ser omiso ante el dolor de un buen hombre que solo desea ser padre y está padeciendo el tráfico de influencias. Recordemos que Marjorie lo negó todo categóricamente ayer, diciendo que ella no conocía a Ricardo Anaya y que por supuesto no quería darle importancia a estos comentarios. Bueno, y cambiando de tema, les cuento que Chiquis Rivera se defendió de las agresiones verbales de la ex de Lorenzo Méndez, que en un video obsceno la denigró hasta más no poder. Vamos a México con Magalha Yale, que tiene las declaraciones de Chiquis. Adelante, Magalha. Luego de que a finales de abril el Chiquis Rivera dio a conocer una petición legal para que Claudia Galván se desistiera y cesara de mencionar su nombre en medios de comunicación, la ex de Lorenzo Méndez hizo caso omiso y subió en sus redes sociales un video ofensivo contra la cantante, por el cual no podíamos dejar de cuestionarla si tomara acciones legales. Y tú, aunque estés gorda, flaca, si no lo tienes, no lo tienes. Y la Chiquis no lo tiene, mi amor. Pues Lorenzo se está encargando, está hablando con sus abogados y él está haciendo no sé qué cosa. Yo la verdad dije, yo ya mandé mi carta, estoy muy preocupada, no voy a invertir dinero en esto. O sea, con el tiempo ojalá que esto ya no salga. Aunque la ex de Lorenzo ha argumentado un hackeo en su cuenta, Chiquis respondió si teme algún tipo de represalia por parte de Galván. No tiene lo que se debe de tener para ser mujer, stripper, la verdad no le tengo miedo a nada, el que nada debe, nada teme, la verdad no, nunca le he hecho nada, ningún daño y no tiene por qué. En el video que dura 59 segundos, la expareja del cantante también hace mención de Jenny Rivera. Porque aunque sea hija de Jenny Rivera vale. Me da tristeza, me da pena ajena, me preocupo mucho por sus hijos, por sus hijas que la verdad las quiero mucho y me preocupo más por ellas, pero no me preocupo tanto por lo que ella piense o lo que diga de mí, estoy muy acostumbrada de que me critiquen, yo sé quién soy, estoy muy tranquila, sí me preocupo un poquito porque yo siempre la he tratado con respeto y también a sus hijos y voy a seguir así, voy a seguir así porque si el día de mañana Lorenzo y yo nos casamos, ella siempre va a ser la madre de sus hijas y tengo que tener eso muy claro y no me voy a poner a pelear. Contra viento y marea, la relación entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera continúa. Rodner, Chiquis dice que este regreso con Lorenzo se dio después de un proceso en el que no se hablaban mucho pero se trataban con respeto y eso les permitió valorar lo que es su relación, además nos comentó que los planes de boda están en pausa pero que el anillo lo tiene ella y Lorenzo le pregunta que cuándo se lo va a poner Rodner. Bueno Magali, lo que Lorenzo y nosotros queremos saber es, ¿y el anillo para cuándo? Como dice Jennifer López. Bueno señores, ahora les contamos que esta noche regresa a las pantallas de Telemundo una de las series más esperadas que nos dejó sin aliento al final de la última temporada que vimos aquí y hablo de Sin Senos, si hay paraíso y para eso me acompaña aquí la guapísima Carmen Villalobos, Catalina La Grande. Catalina La Grande. Bueno, que nos han dejado con un gran suspenso al final de la temporada porque ese reinado de belleza. Ese reinado está muy bueno. Bueno, que está, bueno está tu hija Catalina la pequeña, está la hija de la diala, están las dos concursando, no se sabe quién va a ganar, pero por los adelantos que he visto. Está, bueno, está muy chévere, está mi hermana compitiendo que es Cata la pequeña y está la diablita obviamente compitiendo por esa, por esa corona. Este, hoy sabremos. Pero ¿qué va a pasar? Hoy sabremos justamente quién es la reina. Bueno, yo te puedo dar mi conclusión. ¿Qué? Por los avances que hay esa balacera. Eso te iba a decir. Tiene que haber sido la hija de la diabla. Dicen que la reina está y se arma una balacera que, Dios mío, sálvese el que pueda. El que pueda, pero es que porque. Y al final del capítulo, ustedes no saben, yo lo vi, ya lo he visto dos veces y las dos veces se me ha quedado. ¿Por qué? Porque de verdad la actuación de todos mis compañeros y en general de la historia está muy chévere. Increíble. Te engancha demasiado. Pero ven acá, tú con la TEA. Obviamente tenemos también en los avances que estás revisando un poco de papeles y cosas porque obviamente tu objetivo es capturar, por supuesto, a la diabla que tú ya estás sospechando que está disfrazada en ese concurso. Sí, realmente, exacto. Ya ahí sabremos la identidad, de verdad. Sabremos cómo, quién es quién y vamos detrás de ella y va a tener una dualidad con el Titi. El Titi es un personaje que a Catalina la pone a dudar. O sea, algo pasa. Yo siento que siguen pasando cosas. No sé si sea amor, pero siguen pasando cosas con el Titi y hoy se van a poder dar cuenta de eso. Están ahí todos tus amores, juntos. Tú estás como la canción de Marlumas, Felices los Cuatro. ¿Con cuál te vas a quedar? Dios mío, no sé. La verdad es que tengo para escoger entre Santiago Roberto Manrique, Albeiro Fabián Ríos, el Titi Gregorio Pernilla, viene un nuevo galán. La verdad es que en el reinado se me juntaron todos los amorcitos. No solamente son los hombres. No solamente son los hombres. Nosotras también disfrutamos. Bueno, y si usted quiere saber cómo termina toda esta historia del concurso del reinado de belleza, no se pierdan hoy el gran estreno de Sin Seno, si hay paradiso, a las 9-800 con esta belleza de mujer que obviamente está feliz de que Colombia va al mundial. Pero por supuesto, obviamente, Colombia con la camiseta puesta y todo. Ojalá que gane en Colombia. Dios quiera que así sea, que ganemos. Que sea un país latino. Eso digo yo, no importa. Los latinos arriba siempre. Porque lo celebramos todos. Lo celebramos todos. Bueno, te deseo la mejor de las suertes. Que sea un exitazo. Y ya sabes, no se pierdan hoy el gran estreno. Así es, a las 9. Muy bello. Besos gigantes. Gracias. Muchas suertes. Bueno, y ahora, continuando con lo del mundial, les quiero decir que sigue la fiebre en aumento y son muchos los famosos contagiados que empacaron ya sus maletas para ir a vivir de cerca los partidos del mundial. ¿Quieren saber quiénes son? Vamos a verlo. Las estrellas ya están llegando a Rusia desde distintas partes del mundo para sumarse a la fiesta futbolera más grande del planeta. Primero Moscú. Maluma ya está en Moscú. Su primera parada fue para visitar a la selección mexicana durante sus primeras prácticas. Gracias por su amor. Han sido muy importantes para mí desde ser lo mejor en el mundial. Además, aprovechó para darle una patada a la pelota con tremendo estilo. Roberto Tapia ya está en el avión en camino, pero subió a sus redes este grupo de duranguenses que se encontró con una figura de papel de uno de sus amigos al que su esposa no le dio permiso de viajar. Al que sí dejaron ir fue a la leyenda del fútbol colombiano, mi amigo el pibe Valderrama. Claro, porque va escoltado por su esposa Elvira y sus dos hijas, garantía de que no se va a portar mal. A medio camino ya se encuentra la chica dorada Paulina Rubio, quien está en París junto a su hijo Nico, aprendiendo a bailar a orillas del río Sena. Otro que también está a un paso de llegar es Sebastián Yatra, que va feliz a apoyar a su selección cafetera. Yendo a apoyar a Colombia. No podía faltar nuestra María Celeste, que ya está rumbo a Rusia, junto a su hijo Adrián, quien nació en ese país y regresa a visitarlo por primera vez después de 17 años. Bueno, ¿cómo no ponersele la piel chinita sabiendo que María Celeste lo adaptó cuando tenía apenas un año y por primera vez regresan juntos a vivir este momento y en un mundial? Así que ya sabe que tiene que estar muy pendiente aquí todos los días en El Rojo Urbivo para seguir paso a paso la vida de los artistas y también toda la cobertura que le vamos a tener nosotros del mundial por aquí, por su casa, Telemundo. Mi look es una forma de expresión, me gusta ser muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...